Cuenca, miembro de la Comisión de Eras Históricas del Consejo Municipal, concejal Álvarez, lo hemos dicho cada vez que nos referimos a este tema de los fotorradares, cámaras, etcétera, en la ciudad de Cuenca, ¿quién puede oponerse a que se mejore la seguridad vial en Cuenca que tanta falta hace? Pero, por supuesto, como en todas las cosas, todos los cuencanos tenemos que preocuparnos que se lo haga de la mejor manera. Quisiera iniciar este diálogo preguntándole más allá de las competencias, de las atribuciones que tiene la EMOB, la empresa municipal, es importante que un proyecto de esta naturaleza se enmarque precisamente en las necesidades ciudadanas. Se lo socialice adecuadamente, no se requiere precisamente un referéndum, pero sí que por lo menos existan acuerdos mínimos y uno de los mecanismos que se ha visto cuando se ha iniciado este nuevo debate sobre este tema, es la necesidad de que pase el filtro de los representantes ciudadanos, es decir, sea conocido este proyecto en el Consejo Municipal. Se va a actuar así. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a usted, a quienes siguen la señal de Antena 1 por los diferentes medios tecnológicos. Y ciertamente, pues, compartiendo lo que usted indica, estimado Gustavo, creo que esta temática que es de altísima sensibilidad en Cuenca por los hechos que se han sucedido en los últimos años respecto a la idoneidad, al funcionamiento como tal, a la certeza de que lo que los radares puedan reflejar para efectos de la reducción de, no diría de las infracciones de tránsito en sí mismo, sino más bien de la problemática de movilidad. Por supuesto que es necesaria, y creo que compartimos todo este tema. Sin embargo, creo que sobre esta decisión que es de absoluta responsabilidad de la administración, en esto no hemos puesto tela de duda, pues, como bien comenta usted, las competencias, las responsabilidades están claramente dispuestas en la ley, y esta en este caso es una decisión que le correspondería de manera irrestricta a la administración municipal. Sin embargo, existen ciertos principios que, sin descuidar del tema legal, pues, pueden ser cumplidos y que van en temas que me ha permitido quizás hacer referencia a legitimidad. Y lo que usted señala es clave y me ha preocupado, y por eso es que el día miércoles 9 de febrero, cuando me había enterado, y aquí debo decirlo con toda honestidad, a través de medios de comunicación, y por lo tanto, bajo esas circunstancias de intentado acceder a la información que deberíamos dar a conocer a toda la ciudadanía, pues, creía oportuno pedirle al alcalde que, por favor, este tema pusiese en conocimiento del Consejo Cartonal, para información, nada más, respetuosos y además, pues, observantes del marco legal, pues, no podemos interferir. Más allá de que sí tenemos la posibilidad de fiscalización en el evento de que pueden existir algún tipo de irregularidades en los procesos de contratación, pero este es un tema segundo que quizás al momento no es el que, de mi parte, estaría con inquietudes, con objeciones, sino más bien, la legitimidad de que pueda transparentarse los procesos para que los cuencanos seamos conscientes de aquello, y por qué no, incluso, no solamente emitir juicios de valor, sino también colaborar de mejor forma para lograr estos fines que todos aspiramos. En esta, en esta semana se dio un paso ya, entendemos que todos los concejales tienen acceso absoluto a toda la documentación que ha sustentado este concurso, pero se ha aprobado el hecho y en esto tiene una decisión el alcalde de que se lo trate a nivel de el Consejo Municipal. Aquí quisiera hacer una precisión, estimado Gustavo, ¿no? A su momento escuchaba las declaraciones del colega Cristian Zamora, en el que decía que él ha recibido la información y entiendo que algunos concejales, y me alegro por ello, si es que tienen a disposición... Cristian Zamora preside una de las comisiones que trató este tema así como lo hizo Alfredo Lilar, quizá por eso son excepción. Conozco de que en una comisión conjunta entre comisiones de movilidad y de fiscalización, comisión de movilidad la preside el concejal Diego Morales, la comisión de fiscalización la preside el concejal Alfredo Aguilar. Claro, por supuesto, Cristian es parte de la comisión de movilidad y me imagino que ellos, como parte de la comisión, conocen detalles al respecto, pero el resto de concejales no conocemos. Y más allá de los concejales, la ciudadanía no conoce detalles de este proceso. Por notas de prensa, por lo que he podido indagar en la propia página de la EMOV, vemos que está publicado los resultados quizás de lo que ha sido este proceso que lo han estado llevando adelante en el sentido de la contratación, de la búsqueda de un socio estratégico privado que pueda llevar adelante este proceso, que en principio no suena mal esto, insistiré que a priori no es que le demos problema. Lo que me preocupa, lo que realmente creo que es un deber ciudadano, es que se conozca, que se en el mismo sentido, de buscar las mejores opciones. No ponemos al control, más bien creemos que es necesario, aunque claro, siempre insistiré que es importante, es necesario, es vital entrar en procesos educomunicacionales. Más allá de la control de la sanción, está la formación ciudadana para efectos de que tengamos un comportamiento adecuado per se. Sin embargo, de aquello me preocupa, pues, de que en el proceso se han presentado tres oferentes, de los cuales dos no han sido calificados, entenderíamos que existen razones por las que se han tomado esa decisión, y nada más queda un oferente que está calificado y que eventualmente podría ser el beneficiario de la firma del contrato. Me preocupa por las condiciones que acá puedo observar a grosso modo, porque no existe, insisto una vez más, información detallada, de que se entregaría este contrato por doce años, y ahí es en donde me llamaba en primer lugar la atención, por doce años se entregaría este contrato para que el privado, entre comillas, explotara este beneficio, es decir, la colocación, bueno, la colocación, la instalación y el beneficio de las eventuales multas que se realicen bajo una proporcionalidad que también nos llama la atención, cuarenta por ciento sería para este socio estratégico privado, y sesenta por ciento del amor. Recuerdo, y aquí debo volver a hacer referencia a lo que también le acabo de escuchar, que ha indicado Cristiano, cuando a los pocos meses de la administración se observaba lo que significó, lo que había significado en aquel momento, entiendo que desde la administración pasada, pues, un contrato similar de fotos radares, el alcalde tuvo una expresión, el cual habíamos apoyado y nos habíamos sumado a ese criterio, que se había metido las manos de los bolsillos de los cuencanos para que se lleve un privado. Él sabrá por qué lo decía en esos términos, pero ahora resulta que es mucho más complejo, más grande, más profundo, incluso en las proporcionalidades, tomando en referencia, que asimismo por informaciones preliminares que han hecho, se les ha escuchado a funcionarios, indican que en la ciudad al momento, hoy por hoy, se ha facturado, bueno, el término no sé si sea el prudente, pero se han generado multas por alrededor de tres millones de dólares anuales. Si proyectamos a los doce años, estimado Gustavo, estamos hablando de treinta y seis millones que hipotéticamente podrían generarse a través de las multas. Bueno, este proyecto es bastante más grande, cuadruplica al anterior de los radares que se encuentran funcionando y generando estos dineros. Exactamente, estimado Gustavo, y eso es lo que nos llama la atención y por eso le pedimos razonablemente al alcalde que, pues, tomemos las cosas con más de calma, busquemos alternativas. A propósito de mi pedido al alcalde, lo hice por oficio y evidentemente, pues, en el entorno en el que estamos, hay que dar a conocer a la opinión pública y ese deber también de informar a los ciudadanos de nuestra gestión. He recibido de forma inmediata criterios al respecto, criterios técnicos, no políticos, no simplemente de pareceres, criterios técnicos. Ventajosamente en este caso, o quizás, lamentablemente, mi perfil profesional como ingeniero eléctrico y además de haber sido profesor de varias generaciones de ahora grandes profesionales en las áreas de la electrónica, telecomunicaciones, mecatrónica, etcétera, pues, me recibo retroalimentación de que estos sistemas de fotorradares se los podría gestionar de maneras más distintas, más razonables, más eficientes en términos de manejo de los recursos públicos. Cada punto de radar podría costar eventualmente entre 3.500 y 4.000 dólares ya acá en Cuenca y luego los procesos de instalación, montaje, de gestión de las estaciones de monitoreo y control, pues, que evidentemente habría que implementarlos, pues, no tienen una valoración extrema. Me llama la atención y, claro, le comprendo al señor gerente de la EMOV, él tiene un perfil profesional diferente a los nuestros y para él a lo mejor le ve esto como un tema extremadamente sofisticado y, pues, quizás debo decirle que no lo es tanto, no, la ciudad tiene otros sistemas mucho más sofisticados que estos radares y, sin embargo, son gestionados por profesionales locales, son gestionados por empresas locales que, justamente, fruto de la gran influencia que ha tenido la Academia Cuenca y Cuenca, aquí hay cuatro universidades que en diferentes universidades han formado excelentes profesionales en estas ingenierías con gran vinculación tecnológica y se podrían desarrollar procesos similares a los que se aspira con mucho menores costos para la ciudad. Y el ejemplo está en la propia municipalidad y en las propias empresas públicas. Hacíamos referencia que los sistemas de cámaras del monitoreo del Consejo de Seguridad Ciudadana son desarrolladas, instaladas, monitoreadas, se realizan los trabajos técnicos correspondientes por propios técnicos del Consejo de Seguridad Ciudadana. Lo propio mismo el señor alcalde reconocía en la operación del tranvía, que como un gran avance y el cual creo que fue una decisión muy adecuada, dejó de contratarse a una empresa extranjera para que realice el mantenimiento de las unidades del entranía que en principio se preveía una valoración de alrededor de 20 millones de dólares y que sin embargo pues habiendo hecho el análisis y buscando la responsable utilización de los recursos públicos se generó una unidad interna para el mantenimiento con profesionales locales y este servicio bajó a algo así como la mitad de precio y esto el propio alcalde se ufanaba de que había sido una gran decisión. Por eso nos llama la atención por qué se quiere privatizar en 40 por ciento la valoración de este proyecto entregándole a un privado. Y si es que existen justificativos técnicos económicos que seguramente desde la visión de ellos es lo correcto, pues que se explique y se transparente a la ciudadanía. Esta es una posición que lastimosamente debemos hacerlo con firmeza porque pues quisiéramos sugerirle, quisiéramos motivar del alcalde que sea más cauteloso y que seamos pues más prudentes al momento de tomar decisiones. Porque no he estimado Gustavo que se haga un acercamiento, un diálogo, una conversación con la ciudadanía para pues pedir opiniones. De lo que conozco no se ha consultado a uno de los colegios profesionales que estaría llamado para hacerlo en este caso el propio colegio de ingenieros eléctricos y electrónicos de la SUAE que tiene pues insisto una condición de un pool de profesionales de alta prestancia o la propia academia para efectos de encontrar alternativas que sobre todo signifique un mejor uso, una mejor utilización de los recursos públicos. Hace un par de días consejero Álvarez habíamos dialogado con Adrián Castro. Aceptemos que él tiene una ascendencia política con la administración municipal, fue director de la MOVP, pero esto de ninguna manera por sus atributos profesionales, por su condición, es un hombre conocido en la ciudad por buenas actuaciones. Entonces con esto queremos decir que esta ascendencia, esta relación con la administración municipal anterior no lo descalifica como una voz autorizada, más aún cuando hoy es director de la Agencia Nacional de Tránsito. Él expresó su preocupación con respecto a este proyecto por temas como las contradicciones con el pasado, la calidad de este socio estratégico, los montos de las multas altísimas que se aplican aquí en el país y en la ciudad de Cuenca, las horas de funcionamiento de estos controles, esa calidad de cero tolerancia en cuanto al control de límites de velocidad en los radares. Todo esto amerita que no se exhiba tanta ejecutividad, ojalá en todo se actuara tan rápido en la ciudad de Cuenca, en otras cosas que son tan urgentes, pero temas como este merecen un espacio de análisis, de meditación, de socialización, de debate. Por supuesto y justamente es a lo que nos referimos, nos transparentemos la propuesta, sometamosle a un enriquecimiento, una retroalimentación, no tomemos decisiones, no diría apresuradas, quizás entendería que dentro de la EMO se han hecho los análisis pertinentes, pero más allá de ser apresuradas son decisiones compartidas. El tema no es simple, estamos tomando decisiones que dejarían a Cuenca por 12 años sometidos a un contrato que, si es que partamos desde un lado de una visión positiva en el supuesto de que no existe ilegalidades, y me refiero a que se han respetado los procesos, está bajo las normativas correspondientes, en fin, pero la legitimidad como tal deja mucho que desear. Y claro, las expresiones del exgerente de la EMO, actual director de la Agencia Nacional de Tránsito, pues tienen también un peso importante de escuchar, aunque claro, lamentablemente, pues no deja de estar cargado de una visión política, dada las diferencias de criterios que han tenido, pues el alcalde actual fue quien hacía referencia a haberle metido la mano a los bolsillos, a una gestión de la cual el actual gerente de la ANT, pues era el causante, entonces esto es una carga que lastimosamente le hace que pierda algo de legitimidad por efectos de que puede estar con esa susceptibilidad propia de estas rivalidades políticas y que creo que llegan a ese nivel, pues conocemos la prestancia absoluta del doctor Castro, y no creo que en este caso pues tenga otra intencionalidad, más allá de también hacer conocer su punto de vista, pero estos temas se podrían zanjar si es que se da una pausa razonable para pues pedir que otros actores que tendrían todo el conocimiento de causa desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, para efectos de que se tomen las mejores decisiones. Ciertamente que se requieren los controles urgentes, en eso insistimos, nadie está en desacuerdo, no es la intención, desmerecer que se deba colocar este equipamiento tecnológico para mejorar temas de movilidad, reducir el índice de sinistralidad de accidentes, este es un hecho, en eso sumaríamos esfuerzo, pero eso no justifica pues tomar decisiones que a nuestro entender no son las más adecuadas en términos de lo económico y social, así es que estoy a la espera, recalco el día martes 9, oficialmente le había hecho llegar al alcalde una petición todavía no he recibido una respuesta en ningún sentido, reconociendo, insisto una vez más, de que la prerrogativa de la decisión es netamente administrativa, pero estaremos pendientes para que pues más allá de aquello pues se tenga esa sensibilidad de hacer un proceso de transparencia con la ciudadanía. Entiendo que luego de la misiva que les había enviado, desde la EMO se había tomado la decisión de enviar el proceso de contratación hacia la Contraloría y me alegro por ello para que pues sea la instancia de control fiscal la que determine de que si hay responsabilidades o no en términos del cumplimiento de la parte normativa y reglamentaria. Sí, eso es una vez que está bien, pero lo otro que estamos reclamando no tiene nada que ver con Contraloría, sino un legítimo proceso de explicación de los procesos que se están llevando adelante para efectos de que conozcamos de forma transparente los concanos. Así es, la administración pública no podemos olvidar en ningún momento se debe a la ciudadanía y se debe actuar con la máxima consideración para los ciudadanos que dieron su voto y que además están contribuyendo, estamos contribuyendo con el dinero que soporta a la cosa pública. Ojalá se lleve adelante esta sugerencia suya y se abra un debate en el cual se llegue decíamos por lo menos a consensos mínimos. Antes del cierre y por la importancia que tiene el tema con respecto a PUCS y PDOTEGA, vamos a hablar como representante de la Cámara de Industrias, quisiéramos preguntarle a usted un tema puntual, una de tantas facetas que tienen estos importantes documentos que entran ya en breve a segunda discusión en el municipio, esto sobre el suelo industrial, ¿qué grado de conformidad tiene usted con esa decisión que aparentemente se va consolidando de destinar unas 180 hectáreas de suelos con vocación industrial en el cantón Cuenca, no concentrados, de alguna manera desperdigados en distintos sectores del cantón? Bueno, es un tema entre varios de mucha sensibilidad también, ¿no? Desde hace muchos años atrás se conoce de la preocupación que tenemos en la ciudad de Cuenca por esta falta de suelo industrial y con ello el riesgo de que no pueda haber un adecuado desarrollo de esta gran gran actividad económica para los cuencanos. Según datos que conocemos de quienes hacen estudios de la economía local, pues Cuenca depende en un alto porcentaje sobre el 50% de la actividad económica pues se desarrolla asociado a la industria. Esto deja ver de que pues no podemos descuidar aquello. So pena también de que es real, hemos escuchado, hemos recibido denuncias en el sentido de que al no haber suelo industrial en la ciudad, las propias industrias locales que están ya funcionando no pueden expandir sus actividades y tienen que emigrar hacia provincias, hacia ciudades hermanas, a la provincia de Uruguayas, a Cañar, a Tumburagua, hacia Loja, hacia El Oro. Y claro, por supuesto que es preocupante aquello porque pues significa que estaríamos dejando la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, también pues es notorio, es importante también escuchar criterios ciudadanos de preocupación respecto a temas del cuidado ambiental que asimismo los cuencanos por vocación pues lo hemos desarrollado y además que creo que es una necesidad interiosa de ser muy cuidadosos con la naturaleza. Es decir, son dos temas que complementariamente pueden parecer contradictorias o complementariamente pueden ser solventados. Esto ha sido la gran preocupación desde la concejalía que ejerzo de solicitar a los técnicos que están en este caso tomando la información requerida para efectos de encontrar sus equilibrios. Y creo que se ha encontrado una alternativa que a lo mejor no satisface a plenitud a quienes están en actividad industrial, pues desde la mirada de ellos quisieran tener muchas más libertades para poder ejercer la actividad. Comprendemos aquello, por supuesto, pero por responsabilidad tampoco podemos dejar de escuchar la otra parte de encontrar ese cuidado. Claro, una visión. Le diría para resumir, consejera Álvarez, este es un tema juzgado o se lo discutirá en segunda instancia? No, hay que también encerrar en ese afán de transparencia la ciudad de indicar, no generar por favor falsas expectativas o temores infundados. Se ha acabado de discutir en primer debate, han sido más de 70 horas, 12 jornadas muy intensas de trabajo en la que se ha desmenuzado con bastante detalle las implicaciones en este tema y en otros más de la zona de tolerancia, la reubicación del camal, eventualmente de lo que está alrededor del aeropuerto, etcétera. En el caso del solo industrial, pues se ha definido ya alrededor de 180 hectáreas que están propuestas en algunos lugares que tienen fundamentación técnica, técnica, social, económica, ambiental. Son lugares en donde no existiría una extrema afectación ambiental, son lugares en donde probablemente es viable llegar con conectividad a través de carreteras de vías de comunicación, lugares que podrían eventualmente cumplir los requisitos de una menor o mínima afectación ambiental. Por otro lado, en el PDOT están estipulados procesos de estricto control ambiental que, como decía hace un momento, a lo mejor no será del agrado de quienes están en la actividad industrial. También escuchaba al señor Robalino referirse a aquello, pero pues es deber, es una obligación de la ciudad también hacer ese monitoreo, ese control. Es decir, encontrar este diálogo, este acuerdo común, para que podamos seguir adelante en el desarrollo de la ciudad. Es un tema que se lo seguirá tratando en talleres que próximamente hemos solicitado ese convoque, primero para pues observar, verificar de que se hayan corregido los temas que se han planteado en el primer debate y sobre la base de esta situación, pues ya en segundo debate tomar las decisiones precisas. Y si me permiten diez segundos, pues el tema, por ejemplo, de la delimitación de zonas de recada argaídrica, que en principio, en el documento original que entró a discusión en primer debate del consejo, no tenía tal precisión más allá de clíricas. En el primer debate pudimos ciertamente incluir ya como el detalle del caso, una vez que ya habíamos conocido el pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, está ya delimitado con precisión georreferenciada, está dispuesta, ese fue el efecto del primer debate, de la inclusión precisa en tanto en el PDOT, cuanto en el PUS, la delimitación de estas zonas de recarga y las implicaciones de prohibición en el uso del suelo. Lamentablemente, debemos cerrar el diálogo ya, Ingeniero Álvarez. Queremos agradecerle mucho por haber participado en esta mañana el Ingeniero Omar Álvarez, exconcejal del Cantón Cuenca.